¿Es posible ganarle a Maduro en la contienda presidencial del 28 de julio del sector de la oposición, presentándose con distintos candidatos? Mira, la peor condición para la elección la tiene el candidato Maduro, que va como candidato de la continuidad de lo que está ocurriendo ahora. Me refiero que está más que triplicado por la oposición. Bueno, si tú más todas las fuerzas de la oposición, el porcentaje es 80-20, es decir, cuatriplicado. El país se cansó de lo que estamos viviendo, el país se cansó de seguir en este sufrimiento continuo, el país se cansó de una economía que no funciona, el país se cansó de no tener salud y educación, y quiere un cambio. Ahora, nos toca a la oposición construir ese cambio. Está en la responsabilidad de nosotros poder desarrollar una decisión que ya el pueblo tomó. El pueblo no va a cambiar esa decisión. Maduro no tiene ninguna oportunidad. Y lo mejor que puede hacer es trabajar para entregar el poder, pasar a la oposición, y de esta manera generarle estabilidad al país. El país necesita estabilidad. Yo le ofrezco estabilidad a través de un gobierno de unidad nacional, a través de la suma de todos los sectores del país que puedan concurrir a un gobierno, sanar heridas y avanzar. Esa es la verdad. Hay una tesis que se escuchaba por allí, seguramente usted también la ha escuchado. Enrique Márquez puede ser un plan B en caso de que el mundo, González Urrutia, no pueda ir hasta el final. ¿Qué opina usted de esa posibilidad, de esa tesis que se plantea por allí también? Mira, todos tenemos la misma responsabilidad, tanto el señor Edmundo como yo, como el resto de los candidatos. Ofrecerle un cambio a Venezuela. En ese caso, yo me considero no solo parte de la oposición. He construido la oposición venezolana durante muchos años. He trabajado muy duramente para que el país pueda tener una oportunidad. En este caso, me considero no solo un plan A, la posibilidad de coincidir con un plan B. Estoy para apoyar o ser apoyado. Veamos en el transcurso del tiempo, porque el tiempo, en este caso, es fundamental para entender que cualquier cosa puede ocurrir, que hay que jugarle de una manera no convencional al gobierno y construir de esta forma una opción real, una opción aterrizada, una opción pragmática, que pueda no solamente derrotar al gobierno, sino que pueda gobernar en un país complicado para gobernar. Nada más imagínate que la oposición, como yo estoy seguro, va a ganar. En este caso, Enrique Márquez, presidente de la República, el 28 de julio, asuma el 10 de enero con una Asamblea Nacional en contra. ¿Qué va a hacer? Con un hacha en la mano, persiguiendo a los parlamentarios, para obligarlos, para forzarlos, o a dialogar, o a conversar. Lo que ocurre en todo el planeta Tierra, por amor de Dios. Tenemos que generar otros códigos de conducta del político para que este país eche hacia adelante. Si no, el pueblo va a seguir pagando esta factura y la paga en sufrimiento, en migración, en falta de servicio público. Así que, claro que sí, a coincidir todos para construir un mejor país. Usted acaba de plantear el escenario del 28 de julio. Ahora yo le voy a plantear este escenario. ¿Qué pasa el 29 de julio si, por ejemplo, el presidente Maduro es reelegido? ¿Qué pasa con el sector de la oposición? ¿Cuál es ese plan en ese escenario, por ejemplo, de Enrique Márquez, para avanzar en el país? Si Maduro gana limpiamente, cosa que hoy los números no lo muestran, pero si ganara limpiamente yo lo reconocería de inmediato. Porque creo que la grandeza de perder y reconocer es que permite construir la democracia. Yo estoy dispuesto a hacerlo por mi país, porque no es personalizar la política. No es decir, si no soy yo, no es nadie. Tiene que ver con el futuro de nuestra patria. Y en ese caso, así como yo estoy dispuesto a hacerlo, yo espero que Maduro también lo esté. Porque Maduro va en el rumbo de perder esta elección. Y lo que tenemos que decirle es, tenga usted confianza, señor Maduro, que le vamos a permitir hacer una oposición. Que no vamos a hacer lo que usted nos ha hecho a nosotros, que es perseguir a la oposición, tener presos políticos, perseguir a los partidos políticos, judicializar partidos. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros creemos en un país diferente, en un país de libertades. En esa confianza mutua que tenemos que construir, que desafortunadamente en este tiempo se ha perdido y no se ha construido. En esa confianza mutua es donde tenemos el futuro del país. Si no, imagínate tú ahora, imagínate tú que continuemos en este conflicto permanente. El pueblo, el país no se levanta. Y no se levanta porque ninguna familia que pelee todo el día tiene tiempo para trabajar, tiene tiempo para construir, tiene tiempo para progresar. ¿Usted cree que Maduro, viendo el escenario político, económico, social, el día de hoy, tiene la intención de cambiar el rumbo, de cambiar algunas ideas, de cambiar algunas decisiones? Yo no veo a Maduro cambiando en absolutamente nada. Ha tenido 12 años de gobierno para cambiar. Ha tenido dos periodos constitucionales para cambiar. Y no lo ha hecho. ¿Qué nos hace pensar que le vamos a regalar un tercer periodo porque ahora sí él va a cambiar? No, señor. No es así. No es así. Ya Maduro mostró lo que era. Es un destructor de la economía venezolana, un destructor de la familia venezolana, un destructor del país. Y yo considero que entregarle un tercer mandato sería absolutamente torpe. Y por eso considero que no solamente el pueblo está obligado a ir a votar, sino los factores políticos. Estamos obligados a ponernos de acuerdo en el extremo para generar este cambio político. Yo no tengo ninguna duda de lo que te estoy diciendo. Va a ocurrir un cambio el 28 de julio. Tenemos que mantener la esperanza. Lo que me encontré el día sábado que tú me consultabas fuera de cámara, que fui a la cota 905, un sector muy deprimido económicamente. Me encontré mucha esperanza porque la gente dice, llegó la hora, ahora sí podemos, ahora sí vamos a lograr este cambio. Y yo pienso que la gente lo sabe, que llegó la hora de cambiar, llegó la hora de votar y decidir. En el 2018 le regalamos seis años a Maduro, le dimos un regalo y un estuche y todo. ¿Por qué no votamos? Ahora la gente ya se convenció. No votar no es un negocio, es mal negocio. Ah, si la gente está decidida a cambiar, está decidida a votar, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ponernos de acuerdo, no solo entre nosotros en la oposición, sino presentarle un acuerdo nacional al propio gobierno de Maduro para que podamos tener una búsqueda, una transición, un gobierno de unidad nacional que le dé la paz a Venezuela. Solo tenemos tiempo para dos comentarios de la audiencia a través de la red social X, lo voy a compartir con usted. El náufrago escribe, señor Enrique, usted estaría de acuerdo a una unión sólida con María Corina Machado, ya que usted mismo sabe que en la unión está la fuerza, la pelea es con el oficialismo y no entre opositores. Hay que aprender a aceptar cuando no se tiene posibilidades de ganar y usted no la tiene. Le escribe, ¿qué le responde? Mira, yo no solamente estoy dispuesto a eso, yo soy constructor de la unidad de la oposición desde que empezamos en el 2008 con la mesa de la unidad democrática, la MUT en el 2008. Para mí construir unidad y generar consenso es una tarea de día a día. Y por supuesto que estoy dispuesto no solamente a conversar, a dialogar, a generar unidad alrededor con María Corina, con el mundo, con el gobierno. Porque si no lo hacemos, el país se va para la porra, el país se va para el abismo. Nosotros tenemos que construir todo esto. Y si tengo o no tengo oportunidades de ganar, tengo derecho a hacer una campaña, la voy a hacer. La voy a hacer con humildad, con desprendimiento. Y al final del proceso, veremos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Se nos acabó el tiempo para seguir compartiendo con la audiencia la participación a través de la red social X. Nos quedamos con muchos comentarios, pero con la promesa además de poderlas responder en otra oportunidad con Enrique Márquez, candidato presidencial. Vamos a hacer la pausa de primera página. Al regreso más, no se aparten. Muchas gracias.